Y la verdad es que aquí estamos en medio de una situación interesante porque la pandemia nos tiene frenados pero la política nunca ha parado y muestra de ello fue lo que vimos anoche porque ayer hubo cierre de campaña de dos de los partidos porque el PRM la hizo el miércoles y al mismo tiempo en la noche las actividades del cierre ya a nivel de televisión. Pero efectivamente la gran pregunta sería ¿se irá un candidato en primera vuelta? ¿Logrará alguno de estos tres pasar en primera vuelta? Recordando que no son tres los candidatos, ayer teníamos al señor Cohen, está el señor Guillermo Moreno, está Ismael Reyes y están los tres que hemos mencionado. Sin embargo, la polarización de lo que resultaron las encuestas de las últimas semanas hasta el sábado pasado nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que los tres principales polos dentro de esta política lo conforman Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández. Que hay que ver, señores, si Leonel Fernández es quien hace dividir esa posición para que se llegue a una segunda vuelta porque si se estuvieran dando dos nada más, tal vez todo el mundo estuviera más compacto en estos dos partidos. Pero al haber tres y al tener las encuestas que le daban a Leonel más de un 10%, nos damos cuenta de que si uno no obtiene el 50 más uno, sería imposible que pudiera lograr esto. Y al parecer todavía no se llega al 50 cada uno viendo la situación de que Leonel ha seguido creciendo dentro de esta métrica política.